La Copa de la Reina de la Liga Femenina Endesa conoce ya a sus ocho participantes. El Durán Maquinaria en Sino consiguió el último billete en la última jornada de la primera vuelta, celebrada este fin de semana. Jornada que sirvió para ratificar el liderato de un Spar City Leaf Girona que va a ejercer como cabeza de serie en el sorteo del próximo mes de enero, donde Perfumerías Avenida, Valencia Basket y Lointe Guernica gozarán también de esa condición. Una copa que completan el Ciudad de la Laguna, Cadillaseu y RP Karaski. La primera gran competición del año tendrá lugar del 5 al 8 de marzo en Salamanca. Carramimbre Valladolid y del Teco Guipúzcoa lideran la Liga Lévoro tras una última jornada que hizo líder por unas horas y por primera vez en la temporada al B de Travel Brand. El equipo de Mallorca ganó a Lourense Baloncesto, mientras que el Carramimbre Valladolid y el del Teco Guipúzcoa lo hicieron ante el Cáceres y el Chocolates Trapa Palencia, respectivamente. Victoria importante también del Leche Río Breogán en el derbi gallego frente a Leima Coruña para mantenerse en los primeros puestos de la tabla. La Liga Femenina 2 empieza el parón navideño tras una jornada 12 que ha dejado sorpresas en el Grupo B, donde el SPAR Gran Canaria aprovechó la contundente derrota del SNAP Femini San Adrià para hacerse con una primera plaza. En el Grupo A, el Movistar Estudiante se mantendrá líder hasta por lo menos el 11 de enero que vuelve la competición. La última jornada de la Liga Leplat antes de la Copa deja la contundente derrota del Juaristi en casa. En la conferencia este el Básquet Girona consiguió resistir en el derbi y sigue líder. El sábado a las 7 los dos equipos lucharán por el primer título de la temporada en un partido que podrá seguirse en directo por el Facebook de la Federación Española de Baloncesto.